Bien, os decía que estamos en el aire. Bienvenidos a todos a este webinar sobre medida y verificación de ahorros. Unos me conoceréis, yo soy Alfonso, director de producto de Dexma y me acompaña Jordi, director de Analyze y vamos a intentar explicaros un poco cómo podemos ayudaros a ahorrar energía, a medir dichos ahorros y cómo la herramienta Dexma os va a facilitar ese proceso. Estamos con un poco de presentación y luego, como siempre, una demo en tiempo real. ¿Vale? Bueno, de perogrullo un poco, pero ahorrar energía es reducir el consumo. Vale, Alfonso, gracias, esto ya lo sabíamos, ¿no? Es bastante evidente. Pero si no estuviera ahorrando energía, que sé que lo estoy ahorrando porque estoy haciendo las cosas mejor, he cambiado una determinada máquina y demás, ¿cuánto estaría consumiendo? Y esto hoy es tan evidente. Esto ya es un poco más complejo. No tenemos un ahorrómetro. No existe el ahorrómetro, no existe, de hecho, la magnitud o el equipo de medir ahorros, sino que es un proceso. Es un proceso y complejo y vamos a explicar un poco, pues, desde la teoría, ¿no? Desde cómo se empieza con los proyectos de medida y verificación, que es para lo que hemos venido y luego, pues, como decía, cómo la herramienta os puede ayudar en ese proceso, ¿vale? Porque medir los ahorros energéticos es, de hecho, un proceso, ¿vale? Y el cuánto estaríamos consumiendo es buena parte de esa complejidad. Bien. La medición de ahorros. No sé si habéis visto antes este gráfico. Es un gráfico bastante común de una organización, de Moda Evo, que luego comentaremos por encima, ¿vale? ¿Qué es el ahorro de energía? Medir el ahorro de energía es la diferencia entre el consumo que tenemos ahora y el consumo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho nada, si no hubiéramos cambiado esa máquina de clima por una mejor, si no hubiéramos hecho un proyecto de medidas de gestión energética, de concienciación, etcétera. Si no hubiéramos hecho todas esas cosas, ¿cuánto estaríamos consumiendo? Y esa es la clave de los proyectos de medida y verificación, ¿vale? Y es algo no permanente. ¿Cómo puedes saber lo que hubieras consumido? Esa es la historia, ¿no? O sea, si os fijáis un poco en la imagen, al final hay un primer periodo que se llama el periodo de baseline, el periodo de referencia, durante el que no hemos tomado medidas de ahorro, pero luego en un momento dado, esa ECM, esa MAE, la implantamos, efectivamente estamos produciendo ahorro, lo sabemos porque hemos hecho lo debido para ahorrar y nuestro consumo ahora en verde ya, a partir del periodo demostrativo, cae. Pero el problema es que una vez que cae, yo ya no sé dónde estaba, ¿no? Y no es tan evidente porque si yo digo que estoy ahorrando mucho, dado una mejor refrigeración, podríamos empezar a decir si este año ha sido más caluroso o más frío que el anterior y entran toda una serie de interacciones con otros equipos, etcétera, que hacen que este proceso no sea tan evidente, por lo que es muy importante hacerlo de forma debida, ¿vale? El consumo no es algo que podamos medir, hay que calcular. Ese consumo de referencia, esa referencia con la que compararme ahora que ya sé que estoy ahorrando, pero no sé cuánto, ¿no? Y esto se hace mediante el concepto de la línea base. Línea base, baseline, consumo de referencia, con distintos nombres. ¿Yo puedo coger como consumo de referencia, consumo del año pasado? Es una forma. Es una forma, pero corréis un grave peligro haciendo eso. Pongo el ejemplo de nuevo de la climatización. Si yo hago, cambio la máquina y resulta, y pongo una más eficiente y resulta que el año siguiente consumo lo mismo que el anterior, podría estar pensando que no estoy ahorrando energía. Pero la realidad es que, insisto, una refrigeración al final depende del calor que haga fuera. Si este año ha sido el año más caluroso de los últimos años, puede que sí que esté ahorrando. Lo que pasa es que el extra de necesidad de climatización está ocultando dicho ahorro. Por lo que crear un baseline es clave y ahora explicaremos un poco cómo hace. Porque al final ese ahorro es la diferencia entre lo que consumo ahora y lo que estaría consumiendo, la representación de lo que consumía antes de hacer esta medida, pero no es tan sencillo como copiar el consumo del año anterior. Y ahora explicaremos un poco más. Bien, ¿qué es una línea base de consumo? Pues precisamente representa el consumo antes de tomar una medida de ahorro energético. ¿De qué depende el consumo de mi edificio? Pues depende de la climatología, depende de la ocupación, por ejemplo, en un hotel o de la climatología y la ocupación o en una fábrica del nivel de producción, ¿no? De la cantidad de producto que estamos sacando del horno, por ejemplo. Entonces, el consumo al final se explica por una serie de variables y esa es clave, ¿vale? La línea base se utiliza, por tanto, para compararnos con el consumo posterior a la medida de ahorro energético y sacar el ahorro, ¿no? Poder calcularlo. Para tener unas buenas prácticas, para hacerlo de la forma correcta, deberíamos de definir esa línea base, que al final es poner el consumo en función de variables que lo expliquen, durante un periodo completo de operación. He puesto entre paréntesis un año, digo un año porque al final muchos edificios, como los edificios de oficinas, su consumo, buena parte de su consumo proviene de la climatización. Por tanto, disponer de un año nos cubre de tener un ciclo de verano y un ciclo de invierno y nos da una ventana suficiente para entender el comportamiento del proyecto. Pero, por ejemplo, en una fábrica en el que tuviéramos un ciclo de operación de una semana podría incluso ser suficiente. Al final se trata de tener un periodo de referencia representativo de cómo ese edificio se comporta, incluyendo los periodos de máximo consumo y mínimo consumo de ese ciclo operacional, ¿vale? Con lo cual depende un poco del edificio, pero un año es algo que, sobre todo cuando afecta la climatología, suele ser bastante habitual, ¿vale? Como mínimo de referencia. ¿Sí? ¿Qué hace la línea base, por tanto? Pues lo que hace es relacionar al consumo de estas variables independientes, el consumo con estas variables independientes que explican el ahorro. Por ejemplo, simplificándolo un poco, si fuera una fórmula, sería el ahorro sería igual a, perdón, el consumo sería igual a tantas veces los grados día de calificación, más tantas veces la ocupación del edificio. Estoy simplificándolo mucho, pero la idea es poder caracterizar el consumo referenciándolo a otras variables. ¿Para qué? Para que en el momento en que este consumo caiga, siga midiendo yo las variables que lo explican y, por tanto, pueda decir cuál hubiera sido el consumo con la fórmula que yo he creado. Y esa es la gracia del baseline, que la defino para el periodo antes de la medida, pero lo evalúo para el periodo después de la medida. ¿Sí? Variables que podrían entrar, condiciones meteorológicas, ocupación, niveles de producción, cualquier variable que pueda explicar el consumo es candidata a ser incluido en esta fórmula. No veremos si es necesario ponerlas todas, no, pero todas aquellas variables que creáis, que podéis medir antes y después de la medida de eficiencia energética y que pueden explicar el consumo son candidatas a entrar en esa fórmula. ¿Vale? Pero esto es clave. Estas variables deben medirse durante todo el proyecto. ¿Sí? ¿Y el ahorro qué será? El consumo. Este periodo de referencia, este baseline, esta referencia de consumo que yo calculo, menos el consumo que tengo ahora, que es más bajo, porque presumiblemente debería ser más bajo, porque se supone que estoy ahorrando, esto sería el ahorro. Más o menos unos ajustes que luego comentaremos que se pueden llevar a cabo también. ¿Vale? IPMVP, Protocolo Internacional de Medida y Verificación, es un protocolo, es una guía de buenas prácticas. Intenta simplificar, dar transparencia sobre el proceso de medida y verificación, pues para que las propuestas, por ejemplo, ante una licitación sean comparables, para que, como es un proceso complejo, existan unas bases, una línea, un estándar. ¿Sí? ¿Es indispensable el IPMVP para ahorrar? No. ¿Es indispensable para medir los ahorros? No. Pero sí que es importante que la herramienta sea compatible con el protocolo, porque al final puede que se exijan determinados proyectos y tenéis que estar confiantes de que la herramienta os puede dar soporte para ellos, pero en otros proyectos en los que sencillamente queremos hacer cosas bien y queremos medir el ahorro, pues llevar a cabo todos los pasos del protocolo, pues puede no ser necesario. ¿Vale? Con lo cual, sepáis que Dexma os ofrece esa compatibilidad, pero lo importante no es el protocolo, lo importante es ahorrar y poder medirlo. ¿No? Introduce la figura del PMV, el PMV antiguamente se llamaba CMVP, bueno, pues son los profesionales un poco certificados, pues, en esta práctica. ¿Vale? ¿Y qué es un contrato EPC, un contrato de desempeño energético, de ahorro energético, de servicios energéticos? Pues bueno, muchos de nosotros al final, nuestra labor es generar ahorros para un cliente y de esos ahorros, del buen hacer generando ahorros, pues obtendremos un beneficio, ¿no? Y es más, a veces, según el contrato al que lleguemos con el cliente, si no hay ahorros, no hay beneficio. El contrato al final define las bases para distribuir esos ahorros. Los hay de ahorros compartidos, de ahorros garantizados, en fin. Hay muchas fórmulas que se pueden utilizar en una relación, un contrato privado con el cliente, pero al final trata de definir qué rentabilidad obtendrá cada parte. En el gráfico se puede ver una cosa que me parece bastante relevante, ¿no? Al principio tenemos unos costes operativos en azul, lo que es el consumo, los costes antes de la medida energética. Después, tengo unos nuevos costes en rojo, o sea, los costes se han reducido del azul al rojo, pero ¿qué sucede? Que yo tengo que pagar las medidas, tengo que amortizar toda esa inversión que yo he hecho, ¿vale? Por tanto, parte de los ahorros se van a amortizar las medidas de eficiencia energética, pues esa máquina nueva o cualquier otra medida que hayáis implantado. Y el sobrante es los ahorros o el beneficio puro, ¿no? Una vez ya se han amortizado estas medidas, todo sería ahorro de costes. Ahí ya entra un poco qué tipo de proyecto tengáis, pero evidentemente ahorrar no es suficiente. Hay que ahorrar suficiente como para dar las medidas y para tener un rendimiento económico del proyecto, porque si no, a lo mejor me interesa hacer otro proyecto. Al final, un poco a nivel de negocio, es importante tener estos conceptos claros. ¿Vale? Bien, pues visto un poco todo esto, ¿qué puede ofreceros Dexma? Dexma, a través del módulo de medida y verificación, os da la oportunidad de automatizar este proceso y de llevarlo a un nivel de detalle mucho mayor que si lleváis a cabo la definición a través de Excel, etcétera, como se podía hacer antaño, ¿no? ¿Qué me ofrece Dexma? La posibilidad de monitorizar el ahorro de todos mis proyectos y establecer un objetivo múltiples, incluso ya veremos también por qué podría yo querer establecer múltiples objetivos, para analizar el rendimiento de mis proyectos. Realizar un seguimiento del ahorro de forma sencilla. Se trata de hacer las cosas sencillas, a pesar de que puede ser tan complejo como un protocolo IPVP o tan potente como lo que nos puede requerir este tipo de proyectos, pero se trata de hacer las cosas lo más sencillas posible. También nos permitirá agrupar los proyectos para agregar los ahorros de múltiples proyectos de toda la organización, ¿vale? Es, al final, muy buena hacer como compañía, es poder generar ahorros en múltiples proyectos, ¿sí? Y la aplicación ABC os ayudará también, la veremos después, a crear de forma muy sencilla algo que puede resultar complejo. No sé si sois expertos en estadística, pero al final, cuando yo la hice en la universidad, ahora ya no recuerdo tanto, pues me ayuda mucho a la confianza en saber que estoy creando un baseline que es correcto, ¿vale? Como comentaba, proyectos y grupos. Puedo tener cada uno de mis proyectos y verlos por separado, listarlos, analizarlos, etc. Esto me puede ayudar también a generar líneas base y llevar a cabo un mejor seguimiento del ISO 50001. Pero, a su vez, también podemos agruparlos para seguir de forma agregada los ahorros de toda la organización, ¿vale? La veremos ahora, pero la aplicación ABC os ayudará a acelerar la creación de líneas base. O sea, yo, para mí, es eso. Tengáis mucha confianza en vuestro conocimiento a la hora de crear líneas base o no, os va a ayudar a acelerar ese proceso. Incluso a debatir si vuestra línea base es mejorable o no, ¿vale? O sea, que realmente os animo a probarlo. El Blue Baseline Generator, la generación masiva de baselines, porque, como hemos dicho, lo más importante al final es generar ahorro y poder medirlo, nos va a ayudar a calcular estas líneas base para todo nuestro portfolio en un clic, ¿vale? Se trata, al final, de simplificarnos el trabajo y, si tenemos muchas localizaciones, pues, poder generar en una sola acción una línea base con la que empezar a revisar realmente cómo de bien estoy haciendo las cosas en la organización a través de los proyectos de media y verificación, ¿vale? Y, como no, y como estamos últimamente también muy activos, como sabéis, en el tema de los dashboards, pues, poder compartir todos estos ahorros a través de los dashboards, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver un poco, Jordi, si te parece, cómo las distintas herramientas os ayudan en todo este proceso. Así es, vamos allá. Aquí, empezando por los proyectos de identificación, como comentaba Alfonso, nos tenemos una lista de los que hemos quedado ya en la plataforma, pero vamos a hacerlo paso a paso, empezando por el Automatic Baseline Calculator. Aquí tenemos un edificio que es en el que nos estamos centrando en nuestros estudios, que es nuestro edificio, una sede de Barcelona, para la cual queremos verificar los ahorros que estamos generando o que creemos que estamos generando en base a unas medidas que hemos tomado. Esto parte un poquito de, para los que estéis en España, de las medidas de eficiencia que de todo invierno en agosto, de tener unas temperaturas de referencia para la calefacción, para la aclimentación en general, frío, calor, y los consumos pasivos nocturnos. Entonces, pues, vamos a ver si estamos generando esos ahorros, ¿no? Entonces, aquí seleccionamos el edificio, en este caso, pues, la sede central de Barcelona, el dispositivo para el cual queremos seleccionar estos ahorros o esta línea base. En este caso, pues, el dispositivo en la cara general del edificio, el parámetro de energía activa, el periodo de referencia. En este caso, nos mantenemos en 2022. Ya tenemos un consumo más o menos estable del edificio después de la pandemia. Nos pillamos del año 2022 como referencia. Pasamos a seleccionar el periodo diario y qué parámetros queremos medir. Pues, como comentaba Alfonso antes, pues, podemos usar parámetros de grados día, de frío, grados día de calor, de calefacción, de refrigeración. Si tuviésemos datos de ocupación del edificio, de producción, en función del tipo de edificio, los podemos añadir también. En este caso, nos vamos a entrar solo en la climatología. Y, como comentaba Alfonso, el método que hay detrás de ABC, de la Automatic Baseline Calculator, es un método estadístico, con lo cual, si le añadimos parámetros a la coctelera mágica de la regresión lineal múltiple, pues, tendremos más información con la que trabajar y trabajar esos baselines. En este caso, vamos a añadir, aparte de los dos parámetros que hemos visto, la interacción entre ellos al cuadrado, para ver si eso es una dependencia o no. Y vamos a tener en cuenta los fines de semana. Pero es un edificio, oficinas, y es muy probable que el fin de semana el consumo sea distinto al resto. Y una vez tenemos todo esto introducido, y ahí es que, porque se iba hablando, pues, igual ha pasado 30 segundos, un minuto, es rápido, le damos a calcular y automáticamente tenemos la fórmula que nos aparece, que nos propone una fórmula, pues, en este caso, tenemos un número BASEC y un consumo que depende de si es fin de semana o no y de los grados día, tanto de refrigeración como los grados día de calefacción. Tenemos un R cuadrado de 0.75, es un parámetro que nos indica un poco lo bien que este modelo explica la realidad. Esto lo podemos ver aquí en la gráfica, donde vemos en negro lo que es el consumo de referencia, o sea, el consumo real, perdón, y en azul el BASEC, lo cual vemos que se ajusta bastante lo que explican las variables a lo que sería el consumo de referencia. Esto, una vez creado, lo podemos mandar a la sección de mi edificación, vamos a previsualizar cómo se vería el proyecto, y veamos, bueno, ya en azul vemos esta línea de referencia y las barras nos indica cómo es el proyecto. Esto, si una vez nos creemos este baseline, no lo queremos seguir trabajando, ya nos parece bien, simplemente le damos aquí este botón y automáticamente se nos crearía el proyecto. Y como comentábamos antes, ya tenemos una serie de proyectos creados, pues vamos a ver qué tal funciona el módulo. Dos minutos, ¿eh? En dos minutos hemos conseguido crear la línea base de consumo para un proyecto de verificación. O sea, daros cuenta de lo rápido que es realmente poder tener una base con un ajuste. Es muy cómodo, una vez los parámetros y los datos están metidos en la plataforma, trabajar con ellos es fácil. Y aquí vemos, hemos creado este proyecto de medidas de eficiencia según el regal decreto, aquí lo único que estamos haciendo es controlar las temperaturas de setpoint, las temperaturas de referencia de las máquinas de clima del edificio e intentar controlar los consumos nocturnos en este edificio. Pues hay consumos ahí pasivos de noche que intentamos que nos superen un ciento umbral. Y vemos que por lo general, bueno, pues aquí vemos en azul la línea base del edificio, el consumo de referencia que hemos calculado y las barras nos indican, pues en un player de colores de semáforo. En verde estoy bien, en rojo me estoy pasando del baseline y en ámbar, en este caso sería, pues estás cerca del baseline, cuidado que te vas a saltar el semáforo en rojo. Es un rango de incertidumbre ahí. Un rango de incertidumbre que el protocolo también define y que os ayuda un poco también a tener las cosas bien ajustadas. Fijaros un detalle, es que los fines de semana tienen un valor menor, entre otras cosas, porque hemos incluido ese concepto como tal. Así, dentro del baseline. Si vamos a entrar en lo que sería la página edición del baseline, entre el periodo de referencia y varias configuraciones de lo que sería más general, vemos la línea base, y aquí hemos podido generar la línea base tal cual hemos visto antes. Podemos detallar también el grado de significado, digamos, el R cuadrado del proyecto, si queremos, en la sala que nos daría 0.75. El rango de incertidumbre es algo que dicta el protocolo, porque bueno, las máquinas que miden no siempre son 100% precisas, el baseline tampoco era 100% preciso, pues el ámbar que nos marcaba el gráfico, un poco refleja este rango alrededor del baseline. Y las variables, si mañana pudiésemos modificar el baseline, podríamos añadir más variables aquí, pero eso también tiene unas implicaciones en el nivel contractual que tampoco queremos ir cambiando el baseline cada día, pero si quisieramos, podríamos. Una cosa que es importante también es que más variables no tiene por qué ser mejor, porque medir más variables tendrá más coste también. Entonces, sobre todo, tener cuidado con incluir cosas que os vaya a costar mucho después conseguir. El hecho de que haya conseguido una determinada variable para el periodo de referencia, si tengo miedo de no tenerla para el futuro, hay que evaluar muy bien si merece la pena ponerla, porque eso pone en riesgo después la evaluación de esa línea de referencia. Así es. Y como comentábamos, antes podemos añadir condicionales, casos condicionales. En este caso, pues tenemos un baseline un poco distinto a los fines de semana y si por lo que sea sabemos que un día dado hemos hecho un evento corporativo y el consumo varía por lo que sea, pues lo podemos listar aquí también. En este caso, no es una cosa periódica como los fines de semana, pero lo podemos decir, por ejemplo, el día 30 de enero yo sé que tuve un sobreconsumo porque teníamos un evento especial, hay más gente en la oficina, lo que sea, y el consumo nos sube 200. Lo podemos añadir. Si queremos reportar en datos de energía, preenergía, primaria o final o convertir desde kilovatios hora a carbono equivalente, emisiones de carbono equivalente, también lo podemos hacer aquí con factores de conversión. Y aquí tenemos unas notas donde podemos añadir un poco las medidas de ahorro que hayamos hecho o si vamos a añadir un poco más detalle de especial. Y esto al guardar nos queda aquí actualizado. Y aquí vemos, por ejemplo, el día 30 de enero que hay un pico, pues ya lo hemos tenido en cuenta y si antes nos lo estaba marcando como rojo, ahora lo incluimos como, bueno, pues cuidado que aquí tenemos un evento y es normal que suba el consumo. Aquí podemos cambiar el gráfico y ver los datos en mensual, como comentábamos antes, podríamos pasar a emisiones de carbono si queremos. Y no solo vemos este gráfico, digamos, de más real, de cómo vamos cada día, sino el acumulado desde el principio del proyecto. Aquí, pues el proyecto empieza en agosto, justo como comentábamos con el cambio de legislación. Y desde entonces hemos ido siguiendo el proyecto y parece que estamos generando ahorro. Y esto se ve muy bien aquí. Vemos, digamos, la línea base en azul. ¿Cómo estamos? Por debajo de la línea base. La línea naranja, esta nos marca lo que sería la línea de consumo, que no sé, el 5% de ahorros que nos hemos marcado. Y vemos que, bueno, pues no estamos ahí, que parece que estamos ahorrando o no, pero conforme avanza el proyecto, las fechas en las que estamos, pues estamos por debajo de ese objetivo de ahorros. Con lo cual, de momento, el proyecto parece va bien, aunque estamos, bueno, parece que estos últimos días estamos gastando un poquito más de lo que tocaría. Fijaros una cosa. Si vemos este proyecto, por ejemplo, en resolución mensual, lo que vemos es un proyecto de medida y verificación de uso habitual. En una resolución que, además, es muy habitual para los contratos, porque al final es la frecuencia con la que recibimos facturas, con lo que puede ser un caso habitual de un proyecto de medida y verificación, pero la ventaja o el detalle que nos ofrece una resolución más alta como la diaria es que no me tengo que esperar a que acabe el mes para saber si he ahorrado o no he ahorrado, sino que el primer día del mes puedo empezar a ver si realmente voy por el buen camino, para que al final del mes no tenga una sorpresa. Ya llevo muchos días, todos los días, de hecho, revisando mis resultados. Con lo que es interesante, incluso en el caso en el que tengamos un proyecto mensual, tratar de generar ese baseline en forma diaria, porque nos ayudará a tener un mayor control, un control más rápido, más actualizado. Sí, así es. Y bien, aquí hemos visto cómo generar un baseline para un edificio, cómo seguir este baseline para un edificio. Aquí podemos enviar esto a un fichero Excel para descargar los datos, a un informe de los que tenemos en la plataforma que se genera automáticamente cada mes, pero a lo mejor no estamos gestionando el edificio, a lo mejor estamos gestionando muchos, tenemos un perfil de edificios. ¿Y qué hacemos en esos casos? Pues tenemos una solución para ello también. Bien, aquí podemos generar ahorros, generar proyectos de media edificación con sus baselines de forma masiva. Aquí seleccionamos el tipo de fuente energética que queremos seguir, el tipo de dispositivo de referencia, si hemos configurado bien nuestra cuenta, pues el contador general del edificio lo tenemos identificado para cada edificio, qué periodo queremos tomar como referencia, la frecuencia de los datos, qué periodo vamos a empezar a hacer el seguimiento de esos ahorros, el tipo de proyectos, si estamos instalando nuevas máquinas de clima o si son proyectos más de gestión energética, el objetivo de ahorro que queremos, nos podemos marcar un 10% de ahorro con un rango de 16.5 y con esto, si le damos a ejecutar, ya nos empieza a la maquinaria a calcular. Usa el mismo módulo que hemos usado antes para el Automatic Baseline Calculator, lo hace generarlo para uno, lo hace para muchos, empieza a calcular y nos va generando proyectos automáticamente que aparecerían en esta sección y los tendríamos aquí. Y si hemos generado muchos proyectos y queremos ver el ahorro agregado de varios edificios, pues ya sean edificios de fuentes, el mismo edificio con varias fuentes energéticas o varios edificios con la misma fuente energética, pues lo podemos hacer con los grupos de media edificación. Aquí, si tenemos varios proyectos, los podemos agregar en un grupo, tengo mi sede de Barcelona, mi sede de Stuttgart y otro consumo que tengo de otro edificio por ahí, los añado aquí como un grupo de media edificación y la forma para seguirlo es idéntica a la que hemos hecho con los proyectos. Y aquí vemos el consumo agregado de todo el porfolio. O sea que utilizo una generación masiva de baselines para crear un proyecto de forma automática para todo mi porfolio de edificios y después no solo los puedo ver por separado, sino que los puedo revisar de forma agregada. Así es. Medida y verificación hecha sencilla. Lo estábamos comentando al principio. Se trata de daros herramientas que realmente os ayuden a acelerar, a tener un mayor detalle y con menos esfuerzo. Porque al final la medida y verificación de ahorros es clave para vuestros negocios y los ahorros para el planeta también. Así que cuanto más fácil nos lo pongamos, mejor. Así es. Y hablando de facilidad, todo esto lo hemos visto en la sección de verificación, pero a lo mejor no queremos entrar cada vez a esta sección, pues no pasa nada. Si tenemos un dashboard configurado, tenemos nuestro cuadro de bando donde podemos mandar también los ahorros de mi edificación. Si buscamos nuestro edificio de Barcelona, pues aquí lo tenemos configurado ya, tenemos un KPI con lo que llevamos configurando desde el año y los mismos gráficos que hemos visto en la sección anterior los tenemos aquí y podemos ver el seguimiento. Y esto cada día que entran datos se actualiza automáticamente. Tenemos también listadas las medidas de ahorro que estamos efectuando en este edificio y las variables que nos explican el modelo, pues también aquí vemos que en los últimos días se ha hecho más frío y tenemos que necesidad de calefacción más grande, pero bueno, también ha habido unos picas de que ha hecho un buen tiempo y a lo mejor hay gente que tenía un poco más de calor y han activado la climatización también esos días. Es algo a contrastar con los datos del proyecto. Y ya está, no vamos a entrar tampoco en el detalle de cómo se muestra esto, pero no nos lleva mucho tiempo contar un cuadro de mando de estos. Es fácil, es decir, es mucho misterio. Fácil de compartir, ¿verdad? Y así es, esto es tan fácil como venir aquí, lo podemos compartir con la gente que tiene acceso a nuestra cuenta. Aquí tenemos un grupo de gestores energéticos con los que podemos compartir esto para que lo puedan ver o editar o si además lo queremos publicar con todo el mundo, lo podemos hacer. Y si no queremos que la gente entre a la plataforma pero les queremos dar acceso a los datos, tampoco tiene mucho misterio. Copiamos este enlace que tenemos aquí y lo podemos abrir en una pestaña nueva del navegador y sin tener que estar registrado en la plataforma, lo cargamos, lo podemos enviar por correo, por WhatsApp, por Telegram, por lo que nos apetezca. Y estamos haciendo como compartir este enlace con nuestros clientes para que vean su favor en su tiempo real. Aquí lo tenéis. La forma más rápida, sencilla y potente de calcular, de reportar y de compartir el buen hacer de vuestros proyectos de defidencia energética que al final es de lo que va todo esto, de ponernos las cosas fáciles para ahorrar y de ahorrar y cuanto más mejor. Así es. Pues esto es lo que os queríamos enseñar, así que espero que haya sido de vuestro interés y si tenéis cualquier duda, podéis, creo que aquí tenemos, podéis enseñar a, si tenéis cualquier pregunta, a través de GoToWebinar tenéis esa ventanita donde nos podéis dejar vuestras preguntas y os responderemos por correo electrónico y nada, muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Gracias, Jordi. Gracias a todos. Como siempre y espero que os sea muy útil y que le saquéis mucho provecho y que ahorréis mucha energía. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.